Buenas tardes, Iván, amables televidentes, efectivamente se tratan de esta osamenta que fue encontrada a la tarde de ayer en el sector de Estero Rico, en el distrito de Alange, en la provincia de Chiqui. Los familiares de esta joven de 16 años, de nombre Rosa María Robles, quien desapareció para el 19 de abril en el distrito de David, se reunieron con el fiscal de homicidios en la provincia de Chiqui, Humberto Rodríguez Batista, y les señaló que efectivamente la osamenta encontrada se trata de un cuerpo femenino y que se mantenía completa. Losamenta mantenía todas las partes del cuerpo en el lugar donde fue ubicada. Es importante mencionar que para el próximo lunes los familiares han dicho que se estarán reuniendo para que se les realice una prueba de ADN y sea comparada con los restos óseos encontrados en el distrito de Alange. Escuchemos declaraciones de la madre de esta menor de 16 años, quien se presume sean los restos encontrados en Alange. Claro, se dio eso y escuché ese boom, las noticias y eso, y de una vez fuimos para allá porque uno estaba siempre pendiente de que algo aparezca. Pero bueno, como era algo así, que uno no tiene seguridad alguna, pues yo solamente lo único que pido es que, que bueno, que ahora que ya se hagan las pruebas y eso, lo que salga. Estamos preparados para lo que sea y bueno, lo que Dios quiera será. De ser mi hija, yo solo pido a las autoridades que ellos, bueno, hagan lo que tienen que hacer porque de verdad que en estas cosas, ya que queda, nada me va a devolver a mi hija. Así que el que le hizo eso, yo solo espero en Dios que, que esté pasándola bien porque ya que más queda. Los familiares de esta joven de 16 años aseguran que, pues todo pareciera que se trata de Rosa María Robles, la joven que desapareció para el mes de abril en el sector de, en el distrito de David, en la provincia de Chiriqui. Es importante mencionar que la Fiscalía de Homicidios y Femicidios en esta provincia realizó más de cinco diligencias en diferentes puntos del distrito de Alange cuando esta menor desapareció. Toda vez que a través de llamadas telefónicas se indicaba que las mismas salían de este punto una vez la joven había desaparecido, por lo que nunca se descartó que en el distrito de Alange la joven pudo haber estado en algún momento. Sin embargo, queda en manos de antropólogos forenses determinar realmente a quién se ve velozamente encontrada en el sector de Estero Rico, a pocos metros de esta importante playa de la geografía chiricana. Compañeros, este es el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid. Next Noticias. Noticias. Gracias.